Cuando los juguetes dejan de ser divertidos Sin duda, cuando vemos las actuales muñecas diseñadas para provocarnos pavor o morbo Esa es una sensación normal Pero que pasa cuando un juguete deja de ser divertido porque por alguna u otra causa aparentemente mágica Puede provocarnos muchos sentimientos de terror Conozcamos el caso de la muñeca poseída Yo soy César Buenrostro y quédate aquí en Evidencia X Mario Turranzas es el dueño actual de la muñeca Una herencia maldita de la que no se ha podido desprender desde hace mucho tiempo El caso, que se vio a conocer en uno de mis libros hace tres años Tomó relevancia tal que el mismo Juan Ramón Sáenz de la mano peluda se interesó en él En esos días, la muñeca permanecía en una jaula para aves Sin embargo, las circunstancias cambiaron Y al parecer la jaula ya era inservible para contener este extraño juguete Entonces llega a través de los años por parte de mi familia Pertenece a mi abuelo ¿Y qué es lo que hace la muñeca? La muñeca, pasan cosas muy raras con ella La hemos tratado de olvidar en algunas partes Y por sí sola regresa con nosotros de una u otra manera O sea, ¿a qué te refieres? ¿Ustedes la dejan en alguna casa? ¿La tiran? ¿La han llegado a tirar? Sí, algunas veces la hemos llegado a tirar En ocasiones, en alguna mudanza la dejamos olvidar Y por alguna otra razón, estuvo de vuelta con nosotros ¿Qué historia tiene la muñeca? ¿De quién era originalmente? Esta muñeca pertenece a mi abuelo Su novia era una bailarina, se la regaló Pero con la fortuna de que la bailarina le puso el cabello de ella Para que lo recordara por siempre Entonces, ¿la muñeca tiene partes de la dueña original? Tiene partes de la bailarina que podría ser su cabello Y algunas partes de su vestido Ok, ¿actualmente cómo se comporta? ¿Qué ha pasado con ella? Pues la dejamos en algunas ocasiones Un ejemplo, la dejamos en un cuarto y aparece en otro O la dejamos en cajas metida y aparece afuera Ok, ¿te gustaría que dejara de hacer estas cosas? Pues claro que sí A ver que me podría llegar a ocurrir esto Bien, pues tenemos una especialista Vamos a ver qué puede hacer por ella ¿Sí? Corta Buenas tardes, Josué ¿Qué es lo que percibes en esta muñeca? Bueno, realmente la energía que este artefacto inanimado desprende Es sorprendente Han sido ya muchos los años en que esta familia tiene esta muñeca Pero se siente el poder Hay un trabajo de hechicería Yo diría muy hechicería profunda muy fuerte Mira, lo que percibo aquí además Por el cabello, por la vestimenta Por la forma en que fue confeccionada La dueña original lo entregó a manera de que La persona que lo iba a tener no pudiera olvidarse Yo supongo que a la muerte de esta persona Y al permanecer en la mente el novio en ese momento Pues la muñeca ha recibido la energía Y la fuerza de esta entidad De esta ánima de la persona Pues que en vida entregó la muñeca Su cabello, la ropa A mí me remiten a esa época Por eso es que la muñeca sale y se desprende En el momento en que las familias cambian de casa O por cualquier cuestión La muñeca va a ir tras ellos Porque ese es un pacto que trasciende a las generaciones Estamos... El actual dueño es nieto Del primer poseedor de la muñeca Y sin embargo Él nos relata como la muñeca ha ido De generación en generación Y por más intentos que han hecho Para poder deshacerse de ella Porque es además muy traviesa Sale Por eso la enjablaban Porque estas muñecas no se están en paz ¿No? Su mirada parece... Pues es diabólica Lo que vamos a hacer César Va a ser atar Va a ser quitar el poder Que está buscando esta entidad El espíritu pues que mediante la muñeca Vean como se mueve Y lo que siente Vamos a... Ya se confeccionó ¿Verdad? Pues un saco especial ¿Dónde la vamos a ocultar? Ya recibió previamente Un trabajo Para poder evitar Que esta entidad Ingrese nuevamente A esta muñeca Se introduce Se le han dado ya Sus trabajos especiales Lo que vamos a sellar después Va a ser con esas tijeras Que también ya están Trabajadas adecuadamente Para evitar Que la entidad Que el ánima De la persona fallecida Siga persistiendo aquí Hace falta que sellemos Pero eso Ya Fuera de cámaras Con esto ya entendemos Que ya va a quedar En paz la muñeca Exactamente La vamos a atar De una manera tal En que la entidad Que le da De alguna forma La anima Para que camine Para que esté Persiguiendo Pues se abstenga Y de esa manera Pues la muñeca Ya no siga haciendo travesuras Muchas gracias Josué Los espero próximamente En una investigación más Para allá Para allá Si la tex La tarde Pero eso Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!